Un segundito, un segundito, ahí. Sí, ok, gracias. Esto es un repaso rápido de lo que es el teorema maestro. Nada, van a ser algunos tips y algunas cositas. Y va a ser más que nada esperar a que digan lo que piensan de distintos problemas o cómo resolverlo en lugar de decirle a la respuesta directa del que no. Eh... Bueno, la eficiencia del algoritmo principalmente se mide en tiempo y espacio. Acá como vieron se va a priorizar el tema de la complejidad en tiempo por un tema de que en espacio termine siendo más directo y terminen siendo todos más o menos parecidos. Esto sirve para poder comparar los algoritmos y ver cómo puede ir cambiando a medida que tengamos un input más grande, ¿no? Lo importante del momento de ver la complejidad es que siempre se va a tomar el peor escenario posible, es decir, son cotas superiores. Hay algunos casos en donde todos los algoritmos se van a aportar, un algoritmo se va a aportar igual siempre, pero puede haber casos en donde un algoritmo se aporte mejor que la complejidad esperada. Pero vamos a decir que esos son casos particulares y que nada, vamos a dar una cota máxima que englobe a todos los posibles casos. Y acá hay algunos tips. El primero es que las constantes no se van a tener en cuenta por el tema de que si por ejemplo tenemos n más 2 y n 100, 2 es chiquito, pero puede pasar que n sea muchísimo más grande que 100, 2 claramente va a ser nada. De la misma forma, las constantes que multiplican o dividen no se van a tener en cuenta por un tema de que la forma... Ok, sí, esto es un resumen de unas diapositivas que ya estaban, igual de todas formas cuando termine la clase las voy a subir. Nada, por si les sirve, se las puedo pasar. Pero es para repetir menos que otros cuatrimestres. Las constantes que multiplican o dividen no van a afectar. De hecho, se va a ver después, pero al ser una cota no es algo exacto. Puedes hacer un algoritmo y que cuando grafiques no sea exactamente ese y que varíe. Entonces no tendría tampoco tanto sentido en poner un x por algo. Después lo mismo, nos vamos a quedar con el término más pesado. Por ejemplo, si tenemos n cuadrado va a pesar mucho más que n o que 2. Entonces simplemente nos vamos a quedar con el término más pesado. Y siempre, de hecho, es la más importante de todas, ver si tiene sentido. si nos da que buscar algo, como ya dijo Martín en la teórica, es o de log n, pero donde estamos buscando no está ordenado, vamos a estar mirando la mitad o menos de las cosas y no va a estar dando algo bien. O no funciona el algoritmo o fue mal calculada la complejidad. Y estos son algunos ejemplos de distintas complejidades. Hasta acá. Fue un repaso rápido. Igual no sé si puede haber dudas si hay algo o si todo bien. Ok. Buenísimo. Entonces, a ver. A ver. A ver. Asumo que se ve bien cualquier cosa digan. Bueno. Esta función. Simplemente vamos a devolver el primero. ¿Qué sería? El orden de complejidad vamos a decir temporal. Ok. Constante. Perfecto. ¿Alguien que piense que no es constante? Bueno. Si es constante simplemente tomar el primero. ¿Sumar los dos primeros? Ok. Es constante. Sí. Esto es O de 1. Esto es O de 1. Y esto también es O de 1. Y como las constantes quedan afuera quedado O de 1. Ok. Buenísimo. ¿Imprimir un arreglo? Ok. Perfecto. Buenísimo. ¿Imprimir una matriz? A ver. Ok. Es importante marcar que es O de N por M porque en este caso la matriz puede no ser cuadrada. Algo importante cuando vamos a dar la complejidad es darla en función de los parámetros de entrada. Es decir, acá es una función sencilla pero si hiciéramos otra cosa no podemos decir por ejemplo que es O de algo y que no tenga nada que ver con los parámetros de entrada o que no tenga a todos los parámetros de entrada. O en tal caso explicar por qué no tiene alguno. En este caso es O de N por M porque pueden ser distintos. Si sus superiocas son iguales, bueno, N cuadrado. Ok, sí. Una pregunta entonces. ¿N y M serían como lo que en C era, digamos, tope filas y tope columnas? Sí. Pueden L que sea de 5 por 4. No van a ser iguales. Pueden ser una de 2 por 1000 y van a ser distintos. Es como una forma más genérica de una matriz que el caso particular es que sean iguales. ¿Y normalmente lo vas a recibir, digamos, como parámetro o lo podrías, digamos, echar con LEN? En general se supone que todo va en base a parámetros. Si no va en base a parámetros y lo estás dando de otra forma, no va a estar bien. Podés explicar por qué no, por qué tipo analizar un poco más el parámetro, pero si te dan, por ejemplo, hay que igual que mencionó que usaba LEN, entonces ahí es como que sería un parámetro implícito. Claro, eso. Pero si no, si te dan unos parámetros y vas en función de otra cosa, no va a tener mucho sentido. Tienen que ser las cosas que te dan. Vale, gracias. ¿Alguna duda más por las dudas? Ok. ¿Y esta? Lo que estamos haciendo es nos dan N, nos dan K, otra vez son los números, y vamos a ir sumando I, pero también vamos a ir sumando J y la I la vamos a sumar adentro del ciclo de J. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien cree que es N por K o que no sea N por K? Ok, no es N por K, porque puede pasar que no itremos todo N veces K, porque supongamos un ejemplo, si N fuera 5 y K fuera, por ejemplo, 10, va a pasar que I sume, va a entrar una vez, y cuando salga, va a tener un valor suficiente como para no volver a entrar otra vez en el ciclo. Entonces iteró un ODN simplemente y nada más. Podría pasar que K y N sean distintos en donde itere más veces en K, pero va a ser lineal en lo que serían N y K, de esta forma queda ODN más K. No sé si me mario un poco, lo dije medio raro, o si quedó bien claro. Se parece mucho al código anterior, pero son dos órdenes bastante distintos y que está bueno tenerlo en cuenta porque a veces suelen surgir bastantes errores con cosas así del estilo. Si está todo bien, pasamos a los recursos. Ok, buenísimo. Ok. ¿Esta función qué sería? No, no es constante porque lo que vamos a hacer es agarrar el número, restar, imprimir y volver a llamar. ¿Cuántas veces? Hasta que sea el caso base. Si es un número N cualquiera, se va a restar N veces hasta que sea el caso base. Entonces sí queda lineal. Si es un número negativo, y bueno, ahí sí, ahí va a iterar una cantidad infinita de veces. y va a dar error en lo que podría pasar es decir, bueno, hago esta función, pero le pongo determinadas precondiciones, como por ejemplo, una precondición es que no sea negativo y si una persona fuera a usarla y no cumple con esas precondiciones, ya es culpa de quien lo use y no es un error mío de la persona que lo programó. Sí, también se puede restringir en parámetros para quedar más seguro de que sea bien usada la función. A ver, bueno, esto es un remender del teorema maestro, igual lo abrieron hace dos segundos, así que vamos a seguir. Esto es una búsqueda binaria, otra vez, era logaritmo de n y ahora vamos a ver un ejemplo muy parecido pero que puede no ser logaritmo de n. Qué complejidad dicen que es. ¿Alguna? ¿Algo? ¿Los perdí? ¿Algo? No, no es el log n pero sí es peor que el logaritmo de n. Lo que vamos a ver más fácil es ok. Dejo esto si se ve más fácil. Vamos a estar dividiendo en dos pero el tema es que vamos a estar llamando dos veces. Entonces va a quedar odn. Básicamente es una búsqueda binaria mal hecha ya que en búsqueda binaria nos estamos descartando mitades y acá estamos llamando a las dos mitades de todas formas. El código es muy parecido de hecho funcionar funciona pero está bueno para tener en cuenta cuando se resuelvan distintos problemas porque nada olvidarse de descartar una parte puede costar una complejidad bastante grande. Ok. Y el último ejemplo es stu short. Stu short lo que hace es si nada si el len va a ser menor a dos ya es donde que está ordenado si el primero es más grande que el último se va a subopear y después vamos a ordenar los primeros dos tercios después se ordenan los segundos dos tercios y como ordenar los segundos dos tercios los primeros dos tercios pueden haber quedado desordenados se vuelve a ordenar por las dudas está largo no tenía ese dato está bastante bueno es que se llama stu short por the three stushies no tengo tantas series como para llegar a eso y está basado en que uno le pega un cachetazo al otro el segundo al tercero el tercero al primero bueno ¿quién quiere tirar o la complejidad o ya que estamos la ecuación de recurrencia del teorema maestro para para este algoritmo ok buenísimo sí acá está faltando una parte y es que estamos usando dos tercios sí swap es constante lo importante es que no lo estamos dividiendo en tres sino que lo estamos dividiendo en dos tercios este son los primeros dos tercios estos son los segundos dos tercios estos son otra vez los primeros dos tercios entonces no no es tres tdn sobre tres más o de uno sí está acá igual es simplemente hacer un cambio b en este caso tres medios porque nada siempre es n sobre b y al lado la vuelta queda tres medios si en lugar de ser tres medios hubiera sido tres nada iba a quedar odn en este caso es tres medios entonces nada nací en una cuenta queda aproximadamente esto es n a 2,7 es peor que n cuadrado pero es mejor que n cubo ¿alguna duda? todo bien bueno buenísimo entonces ahora vamos a ¿dónde está? ahora lo que vamos a hacer resolver un ejercicio es resolver un ejercicio por teorema maestro perdón usando lo último vamos a aprovechar lo último que se vio el teorema maestro para tenerlo más fresco y ver cómo puede ayudar vamos a tener un pico en donde es un vector en donde los números van a estar de forma ascendente todos ordenados hasta que en un punto empiecen a bajar podemos asumir que una vez que sube después baja y no vuelve a subir y que no las dos partes no están desordenadas siempre sube y después baja el input va a estar siempre de la misma forma bueno además el largo va a ser mayor o igual a 3 es por un tema de simplicidad para que sea más sencillo el ejercicio bueno esto yo lo dije bueno la idea es implementar un algoritmo que encuentre la posición p del pico no no el número que llega sino la posición bueno se va a resolver se va a recibir el vector el inicio y el fin y se va a invocar cero porque nada queremos analizar todo el vector y hasta n-1 que n sería el largo y vamos a tratar de justificar el orden del algoritmo ¿cómo lo implementarían? ¿alguna idea? ¿algo? yo haría uno que vaya comparando posición a posición hasta que la posición sea el valor de la posición sea menor a sus siguientes ok bueno vamos a empezar primero por lo que dijo perdón ¿eres Ezequiel? sí sí ok bueno vamos a empezar por ejemplo tenemos un ejemplo acá es si no me equivoco sería lo mismo que dijiste se van viendo todas las posiciones y en cuanto deja de crecer ya tendríamos el pico y lo devolvemos esto es una forma de hacerlo resuelve y la complejidad ODN sí es ODN y ahora lo que queremos hacer es resolver el logaritmo ODN para esto ODN es bastante mejorable y vamos a usar como idea lo que lo que dijo Tiago es que basamos en lo que sería la búsqueda binaria ¿alguna idea? como para seguir eso ok y volvemos a hacer un un seguimiento de cómo podría ser buscar el pico ¿no? ¿sí? estoy pensándolo y podría ser que de alguna forma dividís el vector en dos buscas el máximo de cada mitad y si el de la izquierda es mayor quiere decir que ahí ya tenés el pico si el de la izquierda es menor va a seguir habiendo un máximo entonces ahí tendrías que de nuevo dividirlo a la mitad y si encontrás el nuevo mayor al lado izquierdo ya es el pico ok va por ahí lo que no termino de entender es vos cuando dividís en las mitades estarías llamando a las dos mitades o a una mitad no, claro tendrías que comparar las dos al mismo tiempo ok va muy cerca de por dónde se resolvería vamos a ver que por ejemplo cuando estamos a la mitad en este caso sería 12 vamos a ver por ejemplo una de las dos mitades volvemos a partir vemos una de las dos mitades volvemos a partir y tenemos el 16 lo importante es que nos digan que sea el logaritmo de n no solo es una restricción de lo que hay que hacer sino que es una pista llamar las dos mitades y que siga siendo el logaritmo de n nada no no va a poder ser posible ya que si llamamos a las dos mitades sería como por ejemplo el caso de búsqueda binaria en el que en lugar de hacerla como búsqueda binaria y descartar una mitad seguimos llamando a las dos mitades que eso después nos queda como lineal entonces muchas veces ver la complejidad más allá de una restricción lo podemos usar como pista vamos a saltar a lo que es el código y la única diferencia con lo que explicarán es que en lugar de llamar a una mitad directamente lo que se va a hacer es ver las posiciones del medio por ejemplo si tenemos acá estamos en 12 y nos vamos a quedar con la mitad que sea de 0 al 12 y la segunda que es del 16 al 0 si bien no sabemos lo que puede haber en el resto del vector pero si podemos ver lo que hay en el 12 y en el 16 que ver estas dos posiciones va a 0 de 1 entonces no nos va a perjudicar en nada entonces si tenemos el 12 y el 16 sabemos que 16 es más grande que 12 entonces podemos decir que como acá creció va a quedar en la segunda mitad vamos a ver otro caso en donde por ejemplo la partíamos acá tenemos el 14 y el 12 vemos estos dos y 14 es más grande que 12 entonces estamos en una parte en donde está decreciendo entonces ya podemos descartar una mitad es muy parecido a búsqueda binaria con la diferencia de que en búsqueda binaria ya con ver un elemento sabíamos para descartar para un lado o para el otro acá vamos a tener que ver dos elementos para ver si está creciendo o no pero sería lo mismo el código queda así vamos a buscar una mitad si el anterior de la mitad es menor y además si es menor y además la mitad es menor que el que sigue también se puede hacer mirando los tres nada va a estar creciendo y vamos a tener que buscar a la derecha ahora si la anterior de la mitad es más grande y la mitad es más grande que el que sigue nada está a la izquierda y si no pasa significa que la mitad es más grande que el anterior pero también es más grande que el que sigue entonces en este caso estamos parados justos en el pico y devolvemos la posición en la que estamos parados no sé como si lo pasé muy rápido si hay alguna duda todo bien buenísimo no sé si ya está ese sí ¿qué tal? ok salió sí salió bastante más rápido demasiado más rápido este no este sería logaritmo de n bueno primero porque tuvimos que quedarnos con lo que pide la consigna y segundo porque estamos haciendo como búsqueda binaria sí podemos basarnos al libro maestro que nada tenemos más fácil lo vamos a estar dividiendo en dos por lo tanto B es dos no vamos a estar llamando a las dos siempre vamos a llamar siempre a una entonces a es una y nada se va a hacer cero porque si vuelvo a la búsqueda binaria no vamos a tener que hacer más cosas nada queda logaritmo de n no por nada se me pasó ver la última parte pero no sé si queda alguna duda más bueno entonces ya estaría si ya se puede seguir salió salió rápido después nada cualquier cosa consulten ejercicios como este muy parecidos en la guía así que nada espero que les sirva para resolver los que vienen no se cobre ese bueno muchísimas gracias Eli no por nada bueno bien datos de color así como dice fan fact Martín algoritmos como los que explicó Eliana recién de búsqueda del pico se pueden aplicar también de manera inversa en vez de un pico ya un punto de acumulación entonces de esa manera se buscan depósitos de agua o acumulaciones de agua en montañas y demás para ir a sacar agua potable de esa manera se ponen ahí los pueblos o lo que sea ¿saben? bueno nada eso perdonen si era una pavada lo que les dije pero por lo menos a mí me parece recontra interesante como es que lo que estudiamos día a día puede llegar a ayudar a un montón de personas ¿saben? o o no sé si quieren hacer el mal y ir a minar ahí también pueden hacerlo pero bueno bueno bien están acá díganme por favor si me escuchan correctamente si quieren que modifique algo ahí está buenísimo sí Máximo adelante que tenías para preguntarme bueno voy a asumir que era un arroz bueno bien antes que nada les digo que a todos los que entregaron el trabajo práctico cero sí no no pasen que me tocaba a mí ya les les mandé la devolución si es que no lo hice debe ser porque falta la ¿cómo se dice? que hagan el pull request así que por favor si es que no lo hicieron hagan no y para los que corrigen también vuelvan a hacerlo si así yo me entero que lo corrigieron digo no puedo entrar y fijarme a ver si lo hicieron pero bueno nada es un poco más es un camino un poco más largo me refiero si es que ustedes ya lo hicieron esperando el feedback rápidamente o sea como que no es inmediato si es que yo no veo hipoteco bueno bien quitando eso de lado vamos ahora sí a la clase que tengo preparada para el día de hoy o sea el fragmento que es más de lo mismo es decir complejidad temporal ¿está bien? es de lo que ya les explicó Martín introdujeron el teorema maestro sí la cuestión de la complejidad temporal y demás y con Eli ya vieron algún que otro ejemplo esto que estamos viendo acá en pantalla por favor díganme si se ve claro está escrito en Python no interesa el código no es a lo que nos tenemos que abocar en este caso sino más bien a los ejercicios visuales que agafaron a las gráficas para medir las métricas y esto que estoy utilizando se llama Google Collab que lo que hace Google es prestarme capacidad de procesamiento para todo aquel que no lo sabía recuerde que lo puedo usar es mucho mejor utilizar recursos ajenos que recursos propios me están prestando 12 GB de RAM y 100 GB de disco no sé cuánto de CPU tiene pero básicamente hablando no estoy golpeando a mi máquina cuando utilizo este tipo de estrategias esto es como una notebook básicamente hablando bueno ¿cuál es el primer gráfico que vemos acá? la comparación entre diferentes órdenes de complejidad recuerden que todo esto estamos hablando de ODN perdón de Vigo quiero ver si entra un poco todo esto es siempre Vigo es decir estimar un pésimo caso o el peor caso y en este gráfico ya se ve algo bastante interesante que es la distancia que hay entre algo de N al cuadrado o X al cuadrado en este caso contra todos los demás fíjense logaritmo de X X y X logaritmo de X están muy por debajo o sea muchas escalas por debajo de los valores que veníamos tomando entonces fíjense que a ver uno por más de que diga che a ver para cantidades bajas de elementos estamos más o menos cerquita ya escala muy rápido cuando ese N crece ¿está bien? y no estamos hablando de crecer de ir de 10 a 10.000 estamos hablando de ir de 10 a 20 de 10 a 20 ya hay una diferencia abismal de 10 a 40 ya hay una diferencia ¿sí? impresionante pero fíjense lo otro comparando con X al cuadrado lo que sería N al cuadrado ¿sí? un caso bastante malo todo lo demás parece prácticamente nulo ¿sí? parece que no hay distancia entre ellos ¿sí? bien entonces si yo comento esta línea ¿bien? y lo vuelvo a ejecutar vamos a poder ver cómo es que queda este gráfico y acá sí podemos sacarle un poco más de jugo a la diferencia de lo que está ahí ¿qué quiere decir esto? bueno obviamente el logaritmo de X ¿sí? parece algo que no se despega mucho el cero parece casi constante obviamente no es así pero está muy muy planchadita después lo que es la lineal ¿sí? ven que lo tenemos acá y fíjense que el X logaritmo de X ¿sí? ¿sí? estamos acá de vuelta estas complejidades se separan en ellas es decir hay dimensiones muy diferentes me refiero ¿no? que estamos tal vez en un orden de magnitud diferente con X logaritmo de X contra la lineal pero bueno como ya les explicó Eli o Martín hay determinados problemas que se pueden resolver de una manera y hay otros que no ¿está bien? cuando hacemos una búsqueda ¿sí? bueno nada va a ser de una manera o de otra ¿está bien? pero la idea sería siempre que estemos en el menor grado de complejidad posible ¿sí? complejidad temporal hasta acá me siguieron ¿todo bien? si quieren pongo en el pulgar para arriba buenísimo bueno vamos con el siguiente ejemplo ahora sí ya lo que voy a hacer ¿está bien? es simular porque esto sí es solamente el gráfico obviamente no pasamos ningún dato es simular que hago una búsqueda lineal contra una búsqueda binaria díganme antes de ver el gráfico ¿no? ¿qué suponen que puede llegar a pasar? si quieren háganme carita feliz porque va a ganar búsqueda lineal o pulgar para arriba si va a ganar búsqueda binaria y va a ganar me refiero pulgar para arriba todo bueno bien veo que ya están adoctrinados vamos a ir justamente a los datos y vamos a ver cómo se comporta fíjense ¿sí? ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? bueno claramente el eje izquierdo tiene el resultado en segundos de todo lo que tardó en buscar algo y el eje de abajo tiene la cantidad de elementos que tenemos por arreglo ¿sí? o sea cómo es que va creciendo en base a la cantidad de más elementos que vamos agregando fíjense que esta X o lo que está marcado en naranja es nuestra ¿sí? nuestro Big O de N ¿no? bien entonces es como la tendencia y fíjense como la búsqueda lineal que es la azul justamente está copiando esa tendencia ¿sí? esto es una simulación si le doy play de vuelta lo más probable es que dé diferente lo azul me refiero a que no tenga los picos en estos puntos pero la tendencia va a ser exactamente la misma ahora fíjense que lo rojo es logaritmo de X o sea la teoría y la búsqueda binaria en verde nos dio muy similar a esa ¿sí? y como podemos notar de vuelta ¿no? al principio no están tan separadas y mucho cuidado con esto porque estoy empezando desde 100 ¿sí? no estoy empezando desde 1 bastante asentido ¿no? un elemento donde voy a buscar es el único elemento que hay ¿sí? pero vamos viendo que hay muchísima diferencia ¿sí? alguno de ustedes me va a decir che a ver pará son 0.35 segundos más o menos acá con 4000 muestras contra 0 segundos ¿qué pasó? ¿qué está pasando acá en realidad? ¿por qué? ¿por qué hay uno que me dice 0 segundos y el otro me dice 0.35 segundos? ¿qué me estoy perdiendo en esto? ¿no? estoy comparando la verde contra la azul ahora ¿no? no se entendió no se entendió la pregunta ¿no? bien vos fíjate esto Lautaro sí, obvio bueno ahí intento disculpen fíjense que la azul ¿sí? todos estos datos y demás que yo simulé me dicen que aproximadamente para 4000 elementos tardó en hacer una búsqueda ¿sí? en encontrar un elemento más o menos 0.35 segundos ¿sí? ¿sí? que está más es este valor de la ustedes no ven mi mouse ¿no? ah se ve listo perfecto 0.35 segundos sin embargo la que era búsqueda binaria tardó 0 segundos por lo que dice acá a la izquierda ¿sí? lo que está acá el eje está en 0.00 y estamos acá con el verde ¿sí? ¿está bien? yo lo que voy es ¿qué es lo que estoy pifiando acá? o sea la búsqueda lineal tardó 0.35 segundos buenísimo listo empezó y tardó un ratito y la búsqueda binaria no tardó nada era como acá está la binaria tiene log dn lo que hace que sea mucho más rápido te evitas ver todos los elementos la diferencia escrita en las mitades que descarte en cada llamado que el arreglo está ordenado sí, sí obviamente el arreglo está ordenado y de esa manera es que podemos aplicar la búsqueda binaria nosotros queremos buscar un elemento puntual la diferencia es la complejidad de cada uno sí pero yo lo que voy es no nos dejemos engañar que lo que es búsqueda binaria tiene como dijeron por ahí log dn o log dx en este caso pero no es que tarda 0 segundos sino que el 0.35 segundos del búsqueda lineal está opacando por completo lo que sea que tarde la búsqueda binaria aguardenme que ahora mismo lo esquivo así lo ven fíjense como es que si saco del medio esas dos que me estaban molestando me va a quedar el resultado de lo que estábamos viendo es decir vamos a poder apreciar un poco mejor ¿sí? ven esto o sea de vuelta este experimento me dice que más o menos para 3.500 muestras esto tardo algo así como 0.00225 segundos ¿está bien? eso que quiere decir que sigue tardando tiempo ¿está bien? me refiero que no tarda 0 como estaba ilustrando el gráfico anterior pero en comparación ¿está bien? está tardando muchísimo pero muchísimo menos y nunca nos olvidemos de este gráfico ¿sí? o sea de que existe la tendencia esta existe y es real ¿está bien? yo sé que acá parece que va tendiendo a ser todavía más rápido pero no se preocupen que esto debería seguir la tendencia del logaritmo x o sea cuando yo más simule más muestra vamos a ver ¿está bien? hasta acá hay alguna duda ¿se entendió esa parte? si es que son un vector ordenado la búsqueda binaria va a ser muchísimo más eficiente que la búsqueda binaria ¿está bien? si quieren pongan el pulgarcito para arriba si entendieron si no para abajo bueno bien seguimos adelante entonces ahora sí ¿qué suponen que va a pasar? y esto por favor tírenme si quieren para selección carita feliz para Merge Sort no sé creo que hay una bananita una berenjena y para Quick Sort el pulgar para arriba ¿cuál creen que va a ganar? si es que yo hago la comparación temporal entre ellas tres ¿quién levantó la mano? bueno todos pulgar para arriba todos creen que va a ganar Quick Sort ¿qué hago? hay uno que se está preguntando ¿qué está pasando? claro ¿no? o sea ustedes me van a decir ahora che, todo bien con los métodos que vimos hasta el momento ¿no? porque ya selección lo implementaron me imagino me refiero que lo implementaron ustedes en el TP0 Merge Sort y Quick Sort los vieron en la parte teórica con los ejemplos ¿no? pero a ver es una cuestión de nombre nada más si yo el día de mañana invento mi propio modelo de ordenamiento le tengo que poner no sé ordenamiento mi madre vieron que si mi madre se levanta te dice que yo me levanto lo encuentro bueno eso es o de uno ¿está bien? yo a mi madre no le voy a ganar nunca buscando cosas bueno ¿está bien? tal vez si le pongo ese nombre ya le gano ¿no? a todos los otros tres ¿ustedes qué dicen? ¿es solamente por el nombre que voy a ganar? ¿o lo están justificando matemáticamente? ¿alguno se anima? hablar o escribir algo Sí, pero quisiera saber si alguno me sabe decir con exactitud por qué es que preferimos uno frente al otro, fuera de lo que vos dijiste, ¿no? Me refiero ¿por qué no nos quedamos con selección? ¿Qué es lo que estamos haciendo en selección en realidad? Estamos haciendo algo adentro y haciendo un swap. Bueno, Merge Sort, Quick Sort, o sea, nosotros tenemos que no depende del caso, muy bien, porque Quick Sort, si te queda mal el pivote es más complejo, excelente respuesta. Era justamente a eso lo que quería apuntar, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que decir que, obviamente, bueno, selección tiene un ODN, Merge Sort un nLogDN y Quick Sort un nLogDN. ¿Sí? De vuelta, todo esto es basado en la teoría, ¿sí? Si el pivote me queda como el traste, lo más probable es que quede n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, de vuelta, el código en sí no importa, ¿sí? Vamos a ver la comparación de los algoritmos y vamos a ver lo siguiente. ¿Está bien? Fíjense nuevamente cómo es que, bueno, nada, tenemos la referencia acá de X al cuadrado y selección tiene esa tendencia, ¿sí? O sea, es cuadrático. ¿Está bien? Si yo lo divido por algún factorcito o lo que fuera este, X al cuadrado, me va a quedar más pegado todavía y va a ser ese tipo de crecimiento. Bien, fíjense que al comienzo, es decir, con cantidades bajas de elementos, están medianamente pegados, pero asimismo ya hay una diferencia, una diferencia de casi 5 veces, ¿está bien? O lo que fuere, el tiempo que tardan. Y ya esa diferencia se va separando muchísimo más a medida que más crece la cantidad de elementos, ¿sí? Ya con 3.000 tenemos una diferencia abismal. Pero fíjense que ahora no me queda tan claro quién gana, ¿está bien? Entre QuickSort y MergeSort, ¿sí? Para lo que sería estas, se llama 3 gráficas de acá abajo, ¿sí? La violeta, la azul y la verde. Fíjense que obviamente está x log de x para que tengamos una referencia, pero, ¿está bien? Nosotros podemos, utilizando esto, limitarla. Ahora, un segundo, que ahí las remuevo en medio con esta y esta. Ahí va. Ahora lo podemos ver. que esto pasa. Un segundo, ¿eh? Esto pasa cuando me volví con usar el procesamiento de Google y me queda cargando. Ahí está ejecutándose. Ahí está haciendo cosas. Tendría que haber puesto menos muestras. Ya, porque estoy usando estas constantes que necesita determinado el arreglo de arriba y todo esto estaba borrado ahí en la foto. Vamos a seguir hablando sobre este hasta que vean las cuentas. ¿Vale? Ahí está. Listo. Ahí lo tengo. Bien. Ahora, nos queda mucho más visual. ¿Está bien? Fíjense cómo es que se nota, de vuelta, esto es una simulación de mostración en envío. Exactamente, ¿sí? Candela, o sea, es justamente lo que vos decís. La complejidad temporal es un factor importantísimo, ¿sí? ¿Y de qué depende? Bueno, esto le voy a hacer un paréntesis, ¿está bien? Demostración de Oden. Voy a hacer un paréntesis porque esto estuvo bueno en el mal sentido, ¿no? Vamos a tratar de rescatar algo de lo malo. Me refiero, la computadora tardó un tiempo, bien. Si yo le hubiese hecho la cuenta con todo esto que vimos en la parte teórica a Merge Sort, ¿sí? ¿Qué me hubiese dado? ¿No? La complejidad temporal. El cálculo de la complejidad temporal. En el Oden, perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla, no? En el Oden está por acá, Merge Sort está más o menos por acá, es decir, la tendencia se cumple. Bien. Si yo lo hubiese ejecutado en mi computadora personal, ¿qué hubiese dado? No, porque esto lo ejecuté en la computadora de Google. Tiende a N-Log-D-N, perfecto. Exactamente. Varía el tiempo. O sea, tal vez mi computadora es un pelo más mala que la computadora que tiene Google, obviamente, ¿no? O lo que fuere. Lo que va a variar es el tiempo que le lleve a una o a la otra. Por eso, es lo primero que les dijo Martín en la teórica, que ustedes tienen que fijarse bien cómo es que miden esta complejidad temporal. Es decir, tiene que ser un cálculo, ¿sí? Tiene que basarse en la teoría, tienen que hacer las cuentas y en base a eso es justificar. No puedo yo venir y decir, hice un mejor algoritmo de ordenamiento que vos solo porque cuando lo ejecuto en mi máquina anda mejor que en la tuya. No. ¿Está bien? De hecho, esto, de vuelta, dato de color, el primer Tetris que se creó en el mundo, ¿está bien? Estaba creado para la computadora que estaba. Entonces, nivel 1 estaba buenísimo, fue un éxito total, el nivel 100 era imposible. Llegó la siguiente gama de computadoras y ¿qué pasó? El Tetris no estaba contando cuánto tardaba el clock en hacer un segundo, sino que era al revés. Contaba con la frecuencia del clock para hacer un segundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó la siguiente gama de computadoras, ya el nivel 1 era lo mismo que el nivel 100 de la computadora anterior. Entonces, ya no lo podía pasar nadie el Tetris. O sea, era aburrido por así decirlo porque era lo más difícil del mundo desde el nivel 1. Se entiende, ¿no? El error que tuvo el desarrollador, obviamente, del programa del Tetris del año del ñopa, que no tuvo en cuenta estos comentarios que les hace Martín. ¿Está bien? O sea, nosotros podemos medir la complejidad siempre, pero si no tenemos en cuenta estas cosas, no podemos ir y decirle a bien, che, esto anda mejor que en el tuyo. No, bueno, fíjate, ¿sí? Está lleno de errores. Fue alumno de Martín, dice. No, al revés, no fue alumno de Martín. Pero sí, muy buen juego, obviamente. Bien, bueno, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, noten esto, ¿sí? O sea, teóricamente hablando, sabemos que quicksort es n log de n, podremos llegar a tener un pivote muy malo y que nos dé n al cuadrado. ¿Está bien? Pero bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Bueno, bien, vamos a pasar a lo siguiente, entonces, ahora sí. Vamos a la presentación, bien. Díganme, entre estos dos, ¿sí? Entre la lucha de estos dos gigantes, ¿a quién prefieren, no? O sea, ¿qué es lo que tenemos ahora? Estamos buscando en un vector desordenado un elemento, ¿está bien? Vamos a verlo de esta manera para empezar. Lineal, dicen. ¿Por qué lineal? O sea, las respuestas de 50 y 50 van a estar bien o mal dependiendo de la justificación que demos, ¿no? Siempre en el criterio ingenieril, ¿está bien? Tenemos que decir por qué creemos que una cosa está bien o no está mal. Porque cuesta una banda ordenar, dice, me gusta una banda, como, cuesta una bocha ordenarlo. Depende de la cantidad de búsquedas que harás. Muy bien, Andrea, porque yo empecé diciendo uno, ¿no? Y en vez de uno ahora tenemos K elementos, ¿no? Yo quiero buscar tantos. ¿Qué hacemos? Porque ordenar es un quilombo, depende, dice Sebastián, se puede usar sort. Sí, Melissa, muy buena, ¿me llama? Muy buen comentario, es decir, ¿qué tipo de algoritmo de ordenamiento vamos a usar? Y bueno, usemos el mejor, ¿sí? Si en un parcialito les pedimos, che, primero ordenen y después en la búsqueda, díganme, che, voy a usar quicksort, ¿sí? Porque el nombre lo dice, ¿está bien? No, justifiquen su respuesta, por favor. ¿Qué tan desordenado está? Dice Lautaro, está muy desordenado. Bien, si harías varias búsquedas, conviene, ok, voy a dartele alguna de ordenamiento. De vuelta, me gusta esto de que empecemos pensándolo desde los extremos, ¿no? O sea, si hago una búsqueda, me conviene la lineal. Si hago más de una búsqueda, o sea, k búsquedas, me conviene ya ordenar y búsquedas binarias. Pero por el momento fueron palabras nada más al aire que tiré, porque, o sea, como que no estoy siendo muy coherente con el hecho de basarme en teoría. ¿Está bien? Así que, vamos un segundito a hacer alguna que otra cuenta y vamos ya mismo. ¿Está bien? ¿Qué me conviene si voy a hacer k búsquedas? ¿Sí? Las k búsquedas lineales o ordenarme a hacer k búsquedas binarias. El problema que estamos presentando. Ordenar, en el mejor caso, obviamente, que vamos a elegir bien, porque si lo decimos mal, nos pegamos un tiro en el pie, ¿sí? Es en el orden. La búsqueda binaria en sí, ¿cuánto sería? O sea, estamos ahora calculando la complejidad temporal de ordenar más búsqueda binaria. ¿Cuánto sería búsqueda binaria? Log de n. Bien, Juan Pablo, buenísimo. Sería k log de n, perdón, hago este paréntesis, porque ese k nos dice cuántas búsquedas binarias vamos a hacer, ¿no? O sea, cuántos elementos de nuestro vector queremos encontrar. Contra una búsqueda lineal n veces, ¿no? Perdón, una búsqueda lineal k veces, ¿no? Que sería n. Hasta acá estamos bien, ¿sí? Formalizamos nada más las dos complejidades temporales, donde este k es la cantidad de veces que vamos a buscar elementos. Entonces, vamos por partes, ¿está bien? Vamos a formalizar. Supongamos que k es muchísimo más chico, estos son, esperen que prendo el lápiz, qué bien esto, miren qué bueno, bueno, supongamos que k es mucho más chico que n, o sea, que k, por ejemplo, se vale 1, ¿está bien? ¿cómo nos queda la cuenta? Fíjense. Y esto fue lo que me empezaron respondiendo ustedes, ¿eh? Estuvo muy bueno. ¿Sí? Me dice que me quedé con la lineal, ¿está bien? Porque, a ver, lo de la izquierda no depende de la cantidad de veces que voy a buscar, fíjense, n log de n más log de n, entonces esto de acá me quedó n log de n. n log de n siempre va a estar por encima, y esto fue lo que les mostró Eli, ¿sí? de n, ¿está bien? De la complejidad de n. Así que, de vuelta, si comparamos k contra n y decimos k está mucho por debajo de n, de vuelta, suponemos el 1 como un primer caso de estudio, nos conviene ir por la búsqueda lineal. Así que hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si k es mayor a n? Y, este es un paréntesis, suponemos que n es un número cuantificable, ¿no? O sea, un determinado valor. Lo dejamos fijo solamente para hacer alguna que otra cuentita y nada más. ¿Sí? n por log de n sería una constante determinada, ¿sí? No importa cuál, se le pone así constante asterisco para decir que vale algo, ¿sí? Si tiene un valor, lo que fue, ¿sí? Hice una cuenta y dice, más k log de n, perdón, más k log de constante y fíjense que acá le estoy poniendo que es menor, todo lo que sea que esté a la izquierda, a k por una constante. ¿Se entiende por qué esto es así? O sea, la función logaritmo, si fuese en base decimal, ¿sí? Me estaría contando la cantidad de ceros que tiene esta constante. Y bueno, eso siempre va a ser más chico que k por la constante misma. Fíjense que esta constante no suma para la complejidad temporal, es decir, la descartamos y esto de acá, ¿sí? Depende de k. ¿Está bien? Porque siempre tenemos que usar bigot, o sea, cotar por el primer caso. ¿Se entendió entonces por qué si k es mucho más grande, Andrea? Perdón, ¿no, no, ¿querés que repita algo? No entendí. Dale, perfecto. Estamos suponiendo ahora que k, o sea, tengo que hacer muchas más búsquedas de lo que es mi largo del vector. ¿Está bien? Tengo que hacer mucha más búsqueda de lo que mi vector tiene de información. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer por un instante para poder darle un valor a esto que mi n tiene un determinado valor fijo. ¿Está bien? Para no hacerlo variable y que no nos joda en estas cuentas rápidas que vamos a hacer. Tenemos que acotar siempre por encima de todo lo que hacemos para hacer el peor caso. Entonces decimos nlogdn que era lo que estaba acá, nlogdn que era lo que estaba acá a la izquierda, ahora se transformó en una constante porque multiplicar constante por logaritmo de una constante es una constante. No importa. La que sea. Acá a la derecha era k por logdn. Ahora es k por el log de esta constante que sea que inventé. Va a tener un determinado valor este, el log de la constante. sí o sí va a ser menor que la constante en sí porque el logaritmo de algo siempre va menor que el mismo. ¿Está bien? Y por la derecha yo tenía la complejidad temporal de búsqueda lineal que era k por n y en este caso es n es una constante. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto, Andrea? Que la complejidad temporal de lo de la izquierda es más chico, es decir, me conviene ordenar y hacer la búsqueda binaria contra hacer la búsqueda lineal k veces. ¿Está bien? ¿Se entendió un poco mejor eso? ¿Qué dice Sebastián Martínez? ¿Y se puede determinar a partir de qué k conviene ordenar y después hacer la búsqueda? Excelente, Sebastián. Vos ya te estás preguntando ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué me están...? Porque empezamos diciendo esto de justificate matemáticamente. Perfecto, listo. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Cómo haríamos para encontrar dónde es que esto me cambia y uno me deja de funcionar y el otro no? ¿Cómo se les ocurre buscar ese lugar? Si k es mayor a n, cuidado Tiago porque es este caso de acá, ¿no? k es mayor a n. El caso anterior habíamos hecho que k era menor a n, mucho menor, ¿no? Si k y n son iguales casi, casi, estuviste cerca, pero casi, vamos a, ahora mismo les voy a responder, ¿sí? Aguárdenme un segundo que hago estos disclaimers. Dice entonces, k es grande, conviene primero ordenar y después hacer las búsquedas de k. Las k búsquedas, perdón, acá me faltó el tilde, búsquedas. Nota, n no es una constante, esto por favor, guárdenselo, o sea, yo acá arriba lo acoté por una constante para tener una ligera noción de cómo hacer las cuentas, pero en realidad nunca es una constante. Bien, y nota 2, dice técnicamente hablando, si k es tan grande respecto a n, que n es una constante, entonces la ecuación te queda como lo habíamos charlado antes. ¿Está bien? Las dos maneras serían lo mismo. Bien, ahora sí, vamos a hacernos la pregunta que hizo Sebastián antes y vamos a contestarla justificándolo matemáticamente. ¿Cuándo pasa el punto de que tengo que usar una o usar la otra? Bueno, vamos a pensar un segundo en análisis matemático o como quieran pensarlo. Vamos a tratar de encontrar la intersección entre estas dos funciones, porque después de todo lo de la izquierda es una función y lo de la derecha también. ¿Qué dice Leticia? Dividir las complejidades y ver cuándo el valor deja de ser menor que 1. Perdón, te espoilé justo con esto que te mostré porque no entendí. Dividir las complejidades ser menor que 1. ¿En qué sentido 1? Perdón, 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 Leticia, déjame me estilé. No, 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 solo... Ah, está bien. Claro, o sea, vos decís como normalizar los dos, llevarlos a una constante y compararlos. Y por eso pusiste 1. Está bien. Bueno, en vez de hacer esa lógica, que de vuelta está perfecto, podemos proponer esto, ¿sí? Que una es igual a la otra, o sea, hay una intersección entre las funciones. Queremos saber dónde se intersectan. ¿Está bien? ¿Qué condición tiene que cumplir K y N para que esto suceda? ¿Está bien? Bueno, bien, entonces hacemos un poquitito de matemáticas. ¿Está bien? Pasamos K dividiendo, como son dos términos separados y de la, nos queda de esta manera. Después de esto, agarramos el logaritmo, lo pasamos restando y pasamos todo esto que está acá dividiendo y, bueno, multiplicando nuevamente K. ¿Está bien? Entonces, fíjense que obviamente no podía despejar propiamente dicho con valores determinados K y N porque tenemos una sola ecuación y es incógnita, pero sí pudimos hacer una parametrización. ¿Se acuerdan? Algo de análisis, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es una relación entre una y la otra. ¿Está bien? Así que hasta acá vamos bastante bien y fíjense cómo Candela estuvo muy cerca con la propuesta. Dice si K y N son iguales. A ver, no es eso puntualmente, pero sí estamos buscando una relación. ¿Está bien? Estamos como buscando una constante para multiplicar una y la otra para ver qué tan parecidas pueden ser. Bien, entonces, si dividimos todo esto por N nos queda lo siguiente. ¿Está bien? ¿Y alguien acá me puede decir algo respecto a esto? O ya análisis matemático ya la cursora no hace una bocha. tiende a E Buah, buenísimo es. Justifique su respuesta, Ignacio. O sea, no te queda log de N sobre 1 igual acá. Log de N sobre 1 ¿Por qué? Perdón. Y porque log de N sobre N tiende a 0. Perfecto, Nicolás, sí, perdón, estaba leyendo justo la parte de abajo y no la río. Está muy bien, ¿sí? Entonces, tiende a log de N sobre 1 porque fíjense ustedes, una muestra, o sea, no vamos a tener un vector de 1 de largo, ¿no? Porque no tiene sentido. Entonces, el log de 1 se hace 0, entonces ahí sería el comienzo de esto porque no vamos a tener más chicos y aparte de ahí para más grande esto siempre, esta parte me refiero a esto que está acá abajo, siempre va a tender a 0. ¿Está bien? Entonces te queda log de N sobre 1. Así que vamos a ir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, la conclusión general de que la relación que hay entre ellas dos, es decir, la decisión de ir por un camino o por el otro es que la K tiene que ser más o menos, o sea, el valor de K, digo, la cantidad de búsquedas que vamos a hacer, debe ser más o menos el logaritmo de N. ¿Está bien? El límite de N tendiendo a ese infinito, perfecto, muy bien. Entonces, hasta acá, ¿estamos bien? Sí, o sea, muy bien Candela, igual muy acertada en el sentido de poder prever esto que dijiste K y N son iguales, estuviste muy próxima a eso, fíjense que lo que hachamos fue una relación entre ellas dos. Entonces, nuestro criterio de decisión tiene que ser justamente esto, ¿sí? O sea, me refiero, ¿no? Justificado, no tiene que ser al tuntún, decir, che, lo hice y dio más rápido. No, bueno, está bien, justo ese día la máquina estaba en un buen estado. Ahora vamos a, ¿cómo se llama? Verlo con, no, no, por favor. Un segundo, ¿eh? A ver si lo ejecuta rápido. De vuelta, sí, esto está en vivo, así que nada, vamos a esperar unos segunditos, pero justamente estoy haciendo la misma propuesta, ¿sí? O sea, la propuesta anterior, me refiero a hacer las comparaciones de las complejidades temporales. Entonces, lo que quiero ver es ahora con datos y demás, simulados y todo eso, no se preocupen con lo demás, yo lo que quiero hacer es hacer esta comparación y fíjense, ahora sí, vamos a verlo, ahí, vamos a verlo bien en grado. Ya, bueno, díganme, por favor, qué pueden resaltar de este gráfico, en base a lo que vimos inmediatamente antes, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? Sí, tenemos la comparación entre los tiempos de búsqueda lineal y ordenamiento más búsqueda binaria. Acá a la izquierda tenemos el tiempo en segundos y acá a la derecha tenemos la cantidad de búsquedas, ¿está bien? El vector de qué tamaño es. 100, no, esto es el límite, ah, 300.000, ¿está bien? El vector es de 300.000. Díganme, por favor, qué es lo que están entendiendo de esto, ¿no? O sea, qué es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que estamos A partir de cierto valor de n, la búsqueda lineal supera el tiempo de la binaria? Exactamente. Se ve que al principio la lineal tiene menor complejidad, tal cual, tal cual, si yo pudiese quedarme con esta sección, vería que sería mucho mejor, vamos a hacerlo yo, cantidad de búsquedas, vamos a ponerle que sean 10 búsquedas y que salte de 1. A ver si anda esto. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Miren esto, desde, obviamente, cero búsquedas que no tiene ningún sentido, o sea, cero búsquedas hasta 10, todavía nos conviene la lineal. Y hay un puntito acá donde ya ¿sí? Hizo el cambio, es decir, se nos hizo más complejo la lineal contra la binaria. ¿Sí? Si vamos a las cuentas, hacemos el logaritmo de 300.000 o lo que fuere, muy probablemente esté muy cerca de este valor. ¿Sí? Pero, acá a la izquierda, es decir, en este pequeño espacio muestral de todo lo que teníamos, no funcionó. Acá a la derecha no nos va a funcionar la lineal. ¿Sí? Ahí ya lo devolvemos a la octava. Estos estaban 100 y estos estaban 10. ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que todo, la respuesta siempre depende. ¿Está bien? Es decir, no podemos quedarnos con decir, no, bueno, listo, lo resuelvo de manera lineal y punto. No, porque, tal vez me estás tirando fruta en el sentido de que sí, le pegaste, porque, no sé, justo caía que era por ahí, pero, tal vez era por el otro lado. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto? ¿Tiene alguna duda respecto a todo esto que charlamos? La base, el logaritmo no importa, sería 10. Sí, a ver, entiendo yo que tendrías que usar el logaritmo en base 2, pero, puedes usarlo, recuerden que lo único que difiere el logaritmo en base 2 o en base 10 es una constante diferenciada más, ¿sí? De vuelta, para el bigo no cambia nada. Bien, bueno, creo que ya estamos, no sé si alguien quiera agregar algo más, si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, inquietud. Sí, Lucas, exactamente, ¿sí? Merch short y quick short son de complejidad n log n, de vuelta, no te toque un pivote medio raro donde se te hace horrible. ¿sí? Un dato copado es que, tipo, todos estos algoritmos que dependen de cosas más randomizadas después se pueden ver en TEA y se termina entendiendo bien el por qué tiende más determinada complejidad o por qué en su mayoría termina siendo tal complejidad y que después son muy poquitos los casos en la OSA donde puede ser una complejidad mucho peor o mucho mejor. Sería mucho spoiler para TEA pero no sería medir porque, tipo, así como no sirve medir cuánto tarda algo en tu compu porque depende de la compu lo que pasa, no sería medirlo sino es más con respaldo matemático. Sí, sí, o sea, a ver, sí, sí, exactamente lo dijo él. No sé, Candela, sí. Sí, era esa la duda, sí. Ahí está, bien. Ok, buenísimo. Bien, ahí sí, a ver, a ver. Bueno, entonces, sí, no sé si, más allá de esto, si estuvieron viendo alguna guía y tienen alguna duda de algún ejercicio de esto, similar. Bueno, parece que no. ¿Cuál sería mejor entre Merge y Quick? Es lo mismo, o sea, bueno, en orden de complejidad hablando, ¿no? Si optás por una o por la otra, debería ser... Claro, sí, al momento de elegir generalmente vos vas a ver la complejidad, a lo sumo, si la complejidad temporal es lo mismo, podrás definir por una complejidad espacial, pero si en definitiva termina siendo igual, ya va, quizá algún caso particular en donde sepas que alguno va a performar mejor, pero si no, ya depende de cada uno lo que se prefiera ver. Bueno, bien, bueno, si no tienen ninguna otra duda, o si no hay más que le agregar nada, como dice Eli, si quieren nos quedamos acá un ratito escuchando, a ver si alguien quiere preguntar algo en particular de un ejercicio, o lo que fuere, si no, nada, los saludamos hasta el viernes. Hachimos muy rápido, Eli. Sí, no sé, yo tenía miedo de que tarde demasiado y salía todo lo puesto, así que, nada. Perfecto, todo muy bueno. Buenísimo. Gracias, Seba, muy bueno. Sirve mucho que digan, tanto que sirva como encontrar como que sirva cosas para tener para futuras clases. Sí. Buenísimo. Los correctores los va asignando a Martín de forma manual a medida que van entregando, así que nada, si entregaste después de la última vez que revisó Martín, en algún momento lo va a volver a revisar y lo va a asignar. A ver, ¿cómo es? es Araujo el apellido. Sí, tenés corrector asignando, Lucas. A ver. Sí, así que nada, supongo que va a estar contestando. Esa es la página de la materia, igual acá está. A ver, lo busco ahí para pasarles, es en la página de la materia, van a alumno, van a notas y llenando lo que piden. Igual acá se los paso por si no lo encontraron. En el mismo link les van a aparecer las notas de los parcelitos, de los tepes, de todo. No, por nada. Creo que sin más dudas, bueno, hasta el viernes. Sí, el ayudando es el correcto. Sí, exactamente. No, por nada. Bueno, buen viernes. Perdón, buena semana y hasta el viernes. Claro. 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 A ver, de los que quedan, quieren hacernos alguna pregunta en particular. en tres personas. Fuera de nosotros. Jerónimo, Santiago, Miguel, ¿tienen algo para preguntarnos? Ese, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Tengo una pregunta, esperé, porque no es tanto de la clase, no es de la clase de hoy. ¿De qué? sos mi corrector, te entregué ayer tarde las correcciones del TP0 y las de las de admin. Ví que mataste las correcciones de admin. Re rápido, gracias. Tengo un tono de él también. Pero por si no viste las del TP0, no sé si tengo que hacer el, si te tengo que asignar de nuevo o... Exacto, sí, por favor, dime a hacer el pull request y yo de esa manera lo reviso. Me mezclé, porque Martín había dicho que no había que hacer pull request de nuevo para... A ver, dale. No, más que un pull request es pedir la review otra vez. Ahí está, eso, perdón. Listo, dale, hago eso, genial. Tipo, porque después te quedan el historial todas las correcciones para un mismo PR. Nada, la review, no me acuerdo exactamente de dónde porque ahí lo van actualizando, pero si vos te pones a buscarlo deberías saltar a la vista de pedir la revisión. Está bueno. Dale, genial, lo hago. Si no, cualquier caso, bueno, captura y siempre hay un montón de gente para responder. Gracias, Selly. No, por nada. Gracias. Dale, un golazo. Nos vemos. Miguel, ¿tenés algo para preguntarnos? Bueno, bien. Ah, entonces, cortamos, Selly, si querés. Sí. Dale. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Un saludo. Chau, chau. 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 Chau.